Estamos aquí en plena vendimia entre las tierras cautas, donde se están investigando las distintas variedades que pueden ser internacionalizadas rápidamente. Hay muchos países interesados, Canadá, Australia, y todo ello se consigue con una colaboración público-privada, en la que la investigación y el desarrollo son la principal clave para conseguir un vino que por su especial sabor es capaz de ser vendido en todos los países del mundo. Es un ejemplo de lo que las empresas españolas pueden hacer para salir de la crisis. Y por otro lado, redoblar los esfuerzos en una cosa que es tener presencia, y presencia importantísima, como ya se viene haciendo, pero sobre todo con muchísima profesionalidad en los mercados exteriores. Y sobre todo buscando, creo yo, la singularidad de nuestros vinos que en España la tenemos y más que sobrada.